bienvenidos a una nueva edición desde el escenario tv yo soy maddie ribera y me encuentro en el hermoso centro cultural carmen sola de pereira en la ciudad señorial de ponce tuvimos la oportunidad aquí de entrevistar al artista plástico y también poeta virgen torres lizardi estuvimos cubriendo la actividad summer runway así que todo esto te vas a enterar en esta edición desde el escenario tv comienza ahora teatro arte farándula cultura lo que tú quieres saber desde el escenario estuvimos conversando con el artista plástico y poeta virgen torres lizardi y nos presentó su hermosa exposición desde el centro cultural carmen sola de pereira así que acompáñame para que conozcas un poco más de esta maravillosa artista hoy les presentamos a la maravillosa artista virgen torres lizardi desde el centro cultural carmen sola de pereira y su exposición libre y sin límite bienvenida virgen muchas gracias maddie estamos bien contentos de estar aquí inmersos en ese trabajo tan hermoso que implica esta exposición que tienes acá en el centro cultural y es que precisamente eres un artista que ha demostrado no tener límites no tener barreras porque eres autodidacta en lo que haces claro que sí esa es la idea de la exposición este demostrar todo lo que puedo hacer verdad a través del arte que es la idea libre para crear y sin límite para continuar haciendo todo lo que me gusta todo lo que te gusta y que nos llena tanto a nosotros como espectadores de ver en tu obra esas expresiones por ejemplo obras como la que tenemos aquí que ésta es splash splash de amor que precisamente vemos esa pareja que se está fundiendo en ese beso en un beso apasionado también tengo otra obra frente a mí donde se ve que no sólo se fusionan esos cuerpos sino esa alma esa se llama relaciones del alma precisamente por eso porque el alma el alma siempre es una verdad que sí y los cuerpos nosotros morimos pero el alma siempre queda observamos en tu en tu obra que fusiona varias técnicas también una de ellas y la que te ha destacado mucho es precisamente la que fusiona la fotografía y la pintura que estuvimos viendo anteriormente algunas de ellas háblame de esa fusión de la fotografía y la pintura correcto en esta en esta exposición como tal la quise añadir la pintura ya que soy fotógrafa también hace 25 años ya este y quise añadirlo a la exposición lo que hago es una fotografía la plasmo en un canvas sintético y sobre ella después que está impresa pues le hago pinceladas con acrílico para darle unos toquecitos especiales y que llame más la atención y vemos también en la sala donde se encuentra la parte de que fusiona la fotografía que también tienes utiliza también imágenes de animales los gatos o el búho vemos que también son parte de esta exposición sí claro que sí me encanta trabajar con la naturaleza que es la principal forma de inspiración para mí tengo un gatito por ahí que está en una foto realizada en 3d y también están las gafitas por ahí para que la puedan apreciar es algo este también que hago con la fotografía y lo quise incluir en esta exposición esta exposición es bien variada tiene cuatro fases sabemos que una de las salas pertenece a son pinturas o trabajos que tú has hecho para algunos de tus clientes que también estás exponiendo aquí correcto correcto en esta ocasión quise honrar verdad algunos de mis clientes que que han dado verdad me han apoyado y han creído en mi trabajo para y han confiado para que yo les prepare sus trabajos y entonces quise exponer algunos verdad no todos los pude traer pero algunos de los que han de los que han adquirido mis obras o que les he preparado un trabajo especial ya pedido por ellos y los estoy exponiendo en una de las salas también con esta exposición especialmente ya que es libre y sin límite que aquí quise exponer todos los trabajos que yo puedo hacer todo lo que puedo realizar porque ya he tenido unas exposiciones anteriores como amor jíbaro que tuvo mucho auge verdad porque son escenas costumbristas y en esta vez en esta ocasión quise cambiar quise hacer ya más por lo contemporáneo ahora en la área de los clientes pues hay algunas costumbristas de las que la que ellos adquirieron pero especialmente la parte la uno y la dos que la fotografía y la pintura contemporánea pues aquí quise ya expresarme de otros modos y salió un poco de ese de esa línea costumbrista que es la que todos están acostumbrados a verme ya supongo que tú como artista estás pensando hacia dónde te diriges ahora que es que vienen luego de esto o sea dónde está esa mente ahora mismo de virgen en términos creativos bueno este ahora mismo ya terminé esta exposición verdad ahora estoy preparándome falta un año pero ya me estoy preparando porque a mí me gusta hacerlo con tiempo esto lleva tiempo y son muchos preparativos voy para vieques en julio 2018 así que ya les estaré avisando nosotros podemos ir para allá yo le voy a decir a rafia chevarría para que para que me atrepe en la lancha o en la avioneta claro que si están invitados desde ya o sea que vayan haciendo los arreglos ya es un privilegio bien grande estar aquí en tu exposición y estoy muy feliz de que tengas el éxito que has tenido eres una artista bendecida amén muchas gracias y gracias a ustedes verdad por haberme venido aquí verdad a poder hablar conmigo un ratito yo poder demostrarle las cositas que que la exposición va a estar todo este mes de julio hasta el 31 pensamos hacer una una un cierre que lo estaré ya esté anunciando próximamente sería como para el 27 de julio aproximadamente vamos a hacer un cierre de la exposición porque me gusta hacer en la apertura y cierre también todas las personas que quieran contactarse comunicarse contigo para recibir más información donde te consiguen bueno me pueden conseguir en facebook en twitter instagram además mi número telefónico 787-215-1988 además me pueden buscar también en mi página web viresentorreslizardi.com que tienes un gran talento que mucha gente te quiere te respeta y que es un orgullo para nosotros que tú eres nuestra que eres de nuestro sur de nuestro de nuestra querida ciudad de ponce hija de esta ciudad y nosotros pues te felicitamos por esta exposición y te deseamos grandes éxitos siempre en tu vida estamos muy contentos de estar aquí en esta exposición nosotros continuaremos disfrutando y deleitándonos aquí continuamos desde el escenario tv amigos tuve la hermosa oportunidad de estar como maestra de ceremonia en el summer runway fue una actividad de lujo donde se le dedicó y se le rindió homenaje a nuestro queridísimo diseñador puertorriqueño carlos alberto vamos a ver qué ocurrió allí continuamos desde el escenario tv y ahora estoy acompañada del grandioso diseñador puertorriqueño carlos alberto que yo te considero uno de los diseñadores más bendecidos de este país porque tú nos has dado tantas alegrías a través de tus diseños tienes dos reinas que bueno 22 candidatas que llegaron a ser reinas vestidas con hermosos diseños tuyos si gracias a dios gracias a dios por la oportunidad que siempre me da de decir lo que es lo que estás diciendo de tener esa bendición de a través de los vestidos y a través de la trayectoria pues poder ayudar a toda esta juventud a que puedan cumplir sus sueños yo le diseño el vestido verdad pero realmente ellas hacen su otra parte que es la de la presentación el desempeño pero si cuando estamos haciendo el vestido si encomendamos todo y le pedimos esa bendición a dios cada vez que lo hacemos y dios se ha ido manifestando a través de mis manos así que la gloria es para él desde pequeño siempre me gustó trabajar y siempre me ha gustado lo que es la moda y cuando tú consigues el don lo identificas el don que dios te dio para poder ejercer y vivir y seguir adelante pues eso es maravilloso y yo lo encontré ser diseñador y cada vez me apasiona y cada proyecto que tenemos nuevo es como el primero que hacemos y le ponemos siempre mucho empeño en cada uno de ellos y esta noche ponce te rinde homenaje te decimos gracias gracias por esa hermosa trayectoria gracias por tanto amor y cariño a través de tantos diseños que han impactado las vidas de tantos te felicitamos como te sientes esta noche que te dedicamos para ti todo está esta pasarela pues mira me siento bien honrado me siento bien honrado por por esa distinción verdad este hacemos las cosas vivimos la vida sin pensar en las cosas que podemos hacer solamente es hacer el bien hacer el bien trabajar con el talento que tenemos y ayudar ayudar a otras personas a través de lo que hacemos disfrutar y ver el talento nuevo porque aquí vamos a ver talento nuevo talento de diseñadores de modelos y este es un gran evento donde apoyan a la juventud así que por eso estoy aquí estoy aquí apoyando también y bien contento bien contento por la oportunidad pues te queremos muchísimo te admiramos mucho y te felicitamos por este merecido homenaje gracias gracias de verdad que estoy bien contento y gracias gracias a ti continuamos desde el escenario tv y ahora te vamos a presentar a la persona artífice de este hermoso evento y es chris albert santos bienvenido chris no muchísimas gracias a ustedes por la invitación y gracias por estar aquí en el ponzo plazo tricasino te felicitamos porque nuevamente la pones en la china como dice el refrán te has tirado la casa por la ventana tienes un evento fabuloso con invitados muy especiales y un homenajeado de lujo como lo es carlos alberto nació la decisión de obviamente dedicar el evento a carlos alberto luego que obviamente desarrollo todo el evento la perspectiva completa del evento y entonces es así donde pues obviamente este yo dije bueno un todo vendido se le tiene que dedicar a una persona verdad este que pues que sea de alguna manera o otra el homenajeado de esta noche carlos alberto es una es un icono de nuestra pero prácticamente pues país verdad pues le ha dado gloria a lo que es a diversas reinas de belleza aquí a puerto rico como la última fue estefanía del valle que se convirtió en nuestra mismo mundo y nos acompaña miss universal beauty world hermosa presentarnos a esta hermosa joven ella es paola alexandla ella es mi reina miss universal beauty world international estará representando en la república dominicana estás bellísima esta noche y vas a estar participando también en la pasarela obviamente como modelo en qué colección te vamos a ver pues voy a estar presente en la colección de jensenia arroyo junto a un diseñador de asesoros y también a uno caribea en la colección de asesorios por el frágil y salvador en el churro muchas felicidades me siento que digo yo como Dayanara ahora me siento como todas las mises juntas hemos tenido una noche maravillosa le dedicamos esta noche a Carlos Alberto, merecido homenaje para ti Carlos Alberto cerramos esta noche con broche de oro y yo sigo modelando, gracias desde el escenario TV ahora de este lado recuerda seguirnos en las páginas sociales agradecemos todo ese apoyo y todos esos comentarios que dejas en nuestras páginas, estamos ahí siempre para ti, de esta manera cerramos esta edición desde el escenario TV, recuerda seguirnos en nuestra página desde el escenario TV en Facebook y también puedes escuchar desde el escenario en su versión radial con Rafi y Lucy todos los sábados por WPAV 550 AM y después de escuchar a Rafi y Lucy, mira viene por ahí Maddy Rivera, esta que está aquí con el programa Bomba Plena y mucho más para mover el esqueleto con Maddy y Tony de 1 a 2 de la tarde por WPAV 550 nos vemos hasta la próxima desde el escenario TV no ну no no no